A eso de las 8 de la noche, un grupo de amigos que se encontraban platicando y conviviendo al interior de un establecimiento utilizado como pensión de autos, fueron atacados a balazos por un grupo rival. Las detonaciones de arma de fuego alertaron a los pobladores de la colonia Santa Rita en la ciudad de León, quienes de inmediato informaron a las autoridades para que se trasladaran a la zona ubicada entre las calles Quetzal y Gavilán. A la llegada de los uniformados, constataron que dentro del local estaban cuatro hombres, todos con heridas producidas por arma de fuego. En cuestión de minutos, arribó una ambulancia que los elementos solicitaron para la atención de los afectados. De estos, uno fue canalizado a la clínica T21, donde su estado de salud fue reportado como grave al presentar diversos impactos en su humanidad. Dos más fueron llevados a este mismo hospital, pero en código ámbar. Uno con cinco balazos en la pierna derecha, el tercero en la pierna izquierda recibió tres balazos, y el cuarto y último fue llevado a un hospital particular con un solo impacto en una de sus piernas. Estos tres fueron considerados fuera de peligro. Las víctimas pudieron declarar a los agentes que los agresores son de la misma colonia, pero asisten en las calles Canarios y Alondra, y son enemigos, pues tenían riñas pasadas. Estos huyeron a bordo de una camioneta Cherokee en color gris con rumbo al boulevard Juan José Torres Landa.